Buenas tardes jóvenes estudiantes, nuevamente en una clase distinta. En esta oportunidad vamos a hablar con lo que respecta a derechos y deberes de pacientes o personas con habilidades distintas o diferentes. Muchas veces las conocemos como pacientes con discapacidad. Bienvenidos a esta nueva ruta. A manera de introducción vamos a lecturar lo que se refiere a la historia de El Olvidadizo. Tenía un paciente que aseguraba que no podía doblar la rodilla y le pedí que se quitara los pantalones para poder examinar su pierna. Tras hacerlo, la razón por la que no podía moverla era porque tenía una escayola alrededor de ella. Al revisar sus citas vi que en el hospital le habían mandado varias cartas para que viniera a que se le retirara. Y como no había ningún registro donde pusiera que se le había quitado, se dio por hecho que él mismo la había eliminado. Fíjense jóvenes, este paciente tenía una habilidad distinta o diferente. Se olvidaba de las cosas. Tanto así que no se acordaba o no se acordó de las citas para que él pudiera retirarse esta escayola y le incomodaba. Por eso va al establecimiento a manifestarles que no podía caminar. Un simple hecho de que puede olvidar algo o alguien cambia toda la forma de la atención del usuario. Eso no quiere decir que vamos a discriminarle. Nosotros tenemos que atender al usuario como cualquier otro, con el mismo respeto, ser cordiales, ser atentos, como si fuera un familiar de nosotros. Una habilidad distinta no hace que lo juzguemos. Las personas con habilidades distintas tienen una infinidad de derechos. De eso nace la pregunta, ¿cuáles son los derechos que tienen las personas con discapacidad? Primero, reconocimiento de la discapacidad. La persona con habilidad distinta tiene derecho a ser evaluado médicamente, tanto en el sector público como en el sector privado. Para obtener la calificación de la discapacidad o de la habilidad distinta. Sin embargo, sólo las comisiones de medicina preventiva e invalidez podrán certificar mencionada habilidad. Dos, la inscripción y registro. La persona con discapacidad tiene derecho a inscribirse en el Registro Nacional de la Discapacidad. Si su discapacidad ha sido certificada por COPIN y a recibir gratuitamente la credencial que este organismo entrega y por consiguiente acceder a ciertos beneficios estatales. Acceso a beneficios. La persona con discapacidad tiene derecho a acceder a programas y beneficios estatales, pero sólo si su discapacidad ha sido certificada por un organismo nacional, por un médico certificado. Y si usted está inscrito en el Registro Nacional de Discapacidad. Igualdad de Oportunidad. La persona con discapacidad tiene derecho a no ser discriminado arbitrariamente por motivo de su discapacidad, es decir, a no ser objeto de distinción, exclusión o restricción que carezcan de justificación razonable por parte del Estado o particulares que prive, perturbe o emane del ejercicio legítimo de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Derecho a familia. Las personas con discapacidad tienen pleno derecho a constituir y ser parte de una familia, a su sexualidad y salud reproductiva, y a que el Estado adopte medidas contra la violencia, el abuso, en especial de mujeres y niños con discapacidad, y de personas con discapacidad mental. Subsidio de vivienda. Existen subsidios especiales del Ministerio de Vivienda para adquirir viviendas que serán permanentemente habilitadas por personas con discapacidad. Las viviendas para personas con discapacidad deben tener el diseño que le permita desplazarse seguramente dentro de ese ámbito. También tiene derecho al fomento deportivo, es decir, del Estado, el fomento y la promoción de las actividades deportivas, en especial a favor de las personas con discapacidad. Asistir para votar. Las personas con discapacidad que tengan dificultad para votar pueden ser acompañadas por un mayor de edad e incluso pueden ser asistidas al acto de votar si optan por ello. Acceso a locales de votación. Los locales de votación deben tener acceso expéditos para las personas con discapacidad. Votar sin presiones. Votar sin presiones. Existen sanciones penales para quienes impidan, obstaculicen o dificulten maliciosamente el voto de un elector con discapacidad. También para quienes presionen a la persona con discapacidad a su asistente. De la misma manera tiene derecho a ser tratado con confidencialidad. Entonces todo lo que nos emana, nos cuenta, nos menciona, en confianza nosotros tenemos que guardar celosamente. No contar ni al compañero de trabajo. Si necesito un consejo, tengo que hablarle, pero sin mencionar el nombre de la persona. Tiene derecho a contar con facilidades para obtener una segunda opinión. Si no está de acuerdo con la opinión del médico tratante, esta persona tiene derecho a buscar otro médico para que le dé una segunda opinión para su mejoría mental, su mejoría física. No solamente tiene derecho a recibir una atención médica transeúntica, sino también tiene derecho a recibir esta atención médica en caso de una emergencia, de una urgencia, a ser tratado por igual. A contar con una historia clínica o muchas veces conocido con un expediente. Que sea individual y ahí debe estar registrado todas las actividades que esté inmerso este usuario. De la misma manera que tiene derechos estas personas con habilidades distintas, también tiene deberes. Dentro de ellos podemos nombrar, procurar el cuidado de su salud y la de su comunidad, promoviendo al máximo sus capacidades prácticas, estas que conduzcan a su independencia y autocuidado. Entendiendo este último como un conjunto de acciones seguras que propician un estilo de vida saludable. A asistir de forma cumplida y puntual a las sesiones y encuentros programados dentro del plan de intervención formulado por los profesionales para la rehabilitación frente a su discapacidad o requerimiento. A poner en práctica las recomendaciones formuladas por los profesionales de la salud y personal administrativo de la institución, facilitando así el proceso de atención de salud. A coparticipar junto a su familia en el proceso de atención en salud, adelantando en la institución, procurando al máximo de sus capacidades, suministrar información veraz y adoptar una buena disposición durante el desarrollo de estas intervenciones. De la misma manera que recibe un trato justo, estas personas también deben dar un trato respetuoso, digno y sin discriminación a los integrantes del equipo médico. A cumplir con el trato justo, cumplir con el trabajo, cumplir con el trabajo, cumplir con el pago de los servicios médicos que le han facilitado. También a cumplir con el trabajo, 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 cumplir con la intimidad del proceso de atención e historia de vida de los demás usuarios de la institución. Tiene el deber de informarse acerca de los horarios de la atención y los procesos de canalización de sugerencias y de reclamos en caso no le haigan comunicado. Él tiene el deber de investigar, de averiguar. También tiene el deber de cuidar y hacer buen uso de las instalaciones del establecimiento de salud, no dañarlas, no maltratarlas. Tiene que cuidarla como si fuera parte de él. Por A o B, si es que tuviera algún efecto contraindicado de acuerdo al uso de medicamentos, el paciente tiene el deber de informar de inmediato los efectos adversos que causen los medicamentos recetados. Tiene el deber de colaborar en caso de emergencias siguiendo las recomendaciones del personal de la salud. Todo esto y mucho más implica los deberes. No solamente es el derecho de una persona, también es el deber. No se debe ser parcial. Por más que esta persona tenga habilidades distintas o diferentes, tiene obligaciones y tiene también derechos. Recordemos que el derecho de uno comienza cuando termina el deber del otro o viceversa. El deber de uno comienza cuando termina el derecho del otro. A ver jóvenes, ¿cómo nosotros atenderemos a los pacientes en nuestro servicio? Sobre todo a pacientes con habilidades distintas o diferentes, con cierta discapacidad. A un paciente que tenga síndrome de Down, tengo que atenderlo igual, con calidez y afectividad, respetando su voluntad. Por A o B, no tiene decisión propia, tiene que estar a su costado una persona mayor que nos permita trabajar con el paciente. Siempre tenemos que respetarlo, ser cálidos, darles la seguridad que el procedimiento que estamos haciendo es para mejor del paciente. Eso nosotros tenemos que garantizar a cada uno de nuestros pacientes, sean con habilidades distintas o sean pacientes transeúntes normales entre comillas. Entonces nosotros tenemos que hacer lo adecuado. Llegó el momento de las conclusiones. Se menciona que se deben establecer sistemas de seguimiento tratamiento y evaluación a fin de evaluar las intervenciones y los resultados de salud a largo plazo de las personas con discapacidad. Es preciso incluir a las personas con discapacidad en las investigaciones sobre los servicios generales de salud. Es necesario incluir a las personas con discapacidad en la vigilancia de la atención de la salud mediante identificadores de discapacidad. Fíjense que en conclusión tiene que ser atendido como cualquier persona. Igual, ni más ni menos. En algunos momentos, de repente, si es que es adulto mayor, es gestante, lo máximo que podemos hacer es brindarle una atención preferencial que está establecida por norma. Respecto a lo demás, tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones. Bueno, compañeros o estudiantes, esta fue una clase más del curso de ética y de ontología.